Música Hay amores, amores que suelen ser A de nacer en mi cárcel de padecer A de nacer en mi cárcel de padecer Hay palomas y volas pa' otro río No pienses mal, no pienses que te he querido No pienses mal, no pienses que te he querido La primera, la primera vez me fuera El que se va sin que lo llamen volverá El que se va sin que lo llamen volverá El que se va sin que lo llamen volverá A ver los panelitos que se vean... El que se va sin que lo llamen volverá